Luego, Secretario de Economía, bueno, Álvaro es un juarense por adopción, es un hombre que tiene ya muchos años viviendo en esta región y es un empresario de éxito que creo que le dará vitalidad a la Secretaría. O sea, conoce los problemas de Juárez. Conoce los problemas, ya tiene muchos bienes en Juárez, ya ha tenido también participación en el sector público. Álvaro fue, aparte de su actividad como empresario, ya fue diputado local, ya ocupó un puesto importante en gobierno municipal. Yo creo que tiene todas las características para hacer un buen papel en vez del Estado.